Kate y su esposo John entran a un hospital porque ella está a punto de dar a luz. A ella se la llevan en la silla de ruedas, mientras John se queda detrás para ficharla. Inmediatamente, Kate comienza a sangrar. Se despierta en un quirófano, rodeada de personal médico, pero su esposo aún no está allí. Toda la situación se siente extraña y aterradora para ella cuando la enfermera le dice que su bebé está muerto. Kate no puede creerlo. John entra y comienza a filmar el nacimiento, como si no pasara nada. Kate está gritando y de repente, se despierta en su cama. Va al baño, mirando la cicatriz en su vientre. Ella toma una tableta y al día siguiente, Kate está en psicoterapia, donde el Dr. Browning explica que las pesadillas son una respuesta normal al trauma de la muerte del bebé. Kate se pregunta si la pesadilla fue por eso o por el hecho de que pronto adoptará un niño. Kate le dice a su terapeuta que estaba considerando comprar un poco de alcohol, a lo que Browning responde que lo importante es que no compró nada y al final podría no estar lista. En relación con la adopción, el terapeuta le dice que, en última instancia, ella tiene que decidir si lo llevará a cabo. Kate va a recoger a su hija Max, de la escuela. Ella está conduciendo a su casa, pero cuando se mueve de un semáforo distraída, casi causa un accidente. Más tarde, se ve a Kate tocando el piano y componiendo música. Ella se irrita por un ruido que escucha, así que sale y ve que Max está tirando una pelota de baloncesto en la pared. Ella le grita que se detenga y el niño se disculpa. John llega a casa con su hijo Daniel y los tres juegan con la pelota de baloncesto. Esa noche, Kate está acostando a Max cuando le pide que le lea una historia. Max le pregunta si tendrá una nueva hermana. Antes de irse a la cama, Kate toma otra tableta. Se mete en la cama con John y hablan de la adopción. Ella tomó su decisión y ellos la seguirán. Algún tiempo después, se les ve sumergiéndose en un orfanato. La hermana Abigail se encuentra con ellos de frente y les dice que miren a su alrededor. Kate se queda en el primer piso, mirando a las niñas jugando y John va al segundo piso. Oye cantar a una niña y entra a la habitación, donde está pintando Esther. Ella le cuenta una historia asombrosa sobre el cuadro que está haciendo, mientras Kate y Abigail entran a la habitación. John nos presenta y los tres continúan hablando. La niña dice que nadie le ha hablado antes porque es diferente. Ella parece gustarles. Hablan con Abigail sobre la adopción de Esther. Ella les dice que ella era originaria de Rusia y que las personas que la trajeron a los Estados Unidos murieron en un incendio en una casa. Pero, en general, Abigail piensa que la niña es maravillosa. Tres semanas después, la recogen del orfanato y se despiden de Abigail. En el coche, Kate le enseña a Esther el lenguaje de señas. Llegan a la casa y Max está emocionado de verlos. Esther se le presenta al instante y le pregunta a Kate cuánto puede oír. Ella le dice que puede oír lo suficiente para poder leer los labios de la gente. Una vez dentro, se encuentran con la abuela Bárbara y Daniel. Esa noche todos le dan obsequios de bienvenida, excepto Daniel, que ya parece celoso de la niña, especialmente cuando le da a John un enorme abrazo de agradecimiento. Daniel sale a la casa del árbol con sus amigos y miran revistas sucias. Esther y Max juegan en la nieve, mientras Bárbara y Kate hablan de Max y de sus planes para empezar a enseñar de nuevo una vez que Esther se establezca. Bárbara parece sentirse decepcionada con Kate. Esa noche se avecina una tormenta, mientras Kate se prepara para irse a la cama. Esther se despierta y va a la habitación de Max. John y Kate están haciendo el delicioso, cuando llaman a la puerta y son las dos chicas pidiendo dormir en su cama. Esther quiere dormir junto a John. A la mañana siguiente, todos están listos para salir de casa e ir a la escuela, cuando Esther baja las escaleras con un disfraz elegante, lo que hace que los otros niños se rían. Kate quiere asegurarse de que Esther realmente quiera usar eso en la escuela y la niña le dice que no hay nada de malo en ser diferente. Más tarde, su maestra la recibe en clase, cuando uno de los niños se burla de ella. Ese día, Max y Esther juegan en el lago helado, cuando Kate sale corriendo y grita que no está permitido. Simultáneamente, Daniel juega con una pistola de paintball y dispara a un pájaro. Esther y Max se acercan y él está muy molesto, pero Esther le da una gran piedra, diciéndole que la saque de su miseria. Él no quiere hacerlo, así que ella lo hace por él. Más tarde, Esther va a bañarse. Kate entra en su habitación para guardar la ropa sucia, pero encuentra una vieja biblia metida en un cajón. No oye a Esther mirando fuera del baño mientras mira a través de él y encuentra una foto de un hombre adentro. En la escuela, los amigos de Daniel se burlan de él por Esther, así que él la empuja y se le caen los libros. Cuando va a recogerlos, una niña de su clase encuentra su biblia y, mientras luchan por conseguirla, se cae al suelo. Esther lo recoge, pero la niña alcanza su gargantilla y la llama perrita. Esther grita. Más tarde, Kate le está enseñando a tocar el piano. Luego le pregunta sobre el incidente en la escuela, pero no quiere hablar de eso. Kate le da un álbum de recortes que ya ha comenzado para ella, cuando Esther le pregunta por el bebé que perdió. Kate le cuenta lo que pasó, mientras le muestra sus rosas donde esparcieron sus cenizas. Después de la cena, pensando que los niños están durmiendo. Kate y John hacen el delicioso en la cocina, pero Esther aparece de repente. A la mañana siguiente, Kate va a hablar con ella al respecto. Esther parece imperturbable mientras pinta, diciendo que lo sabe y dice fuck. Kate y John hablan de ello más tarde y cree que deberían llevarla a un terapeuta. John piensa que es una exageración llevar a la niña a terapia por una mala palabra. John lleva a las niñas a un parque y mientras están en un columpio, una de sus vecinas se acercan a coquetear con él. Mientras tanto, el matón de Esther también entra en el patio de recreo. La atención de Esther se divide entre ella y el intercambio de John con la vecina. El matón en realidad le tiene miedo a Esther y la mira mientras va a jugar al castillo. Quiere bajar por un tobogán cuando Esther la empuja de repente, rompiéndole la pierna pero Max la ve hacerlo. En la cena esa noche, John habla con Esther al respecto, Max confirma la historia de que la niña se deslizó. Antes de comer, Esther reza y Max hacen lo mismo. Incluso entiende el lenguaje de señas mejor que Daniel. Él la antagoniza y comienza a llamarla por los nombres de ella cuando los padres intervienen. Sale corriendo, enojado y maldiciendo. John pone un candado en su casa del árbol como castigo. Más tarde, Kate está en la tienda con las niñas cuando la hermana Abigail la llama. Esther se niega a hablar con ella, pero Kate continúa. Se hace a un lado y le cuenta a la hermana Abigail todo lo que ha estado sucediendo, mientras Max lee sus labios y le cuenta las palabras que ella le ha dicho a Esther. Esa noche, Esther toca el piano a la perfección para sorpresa de Kate. Ella pregunta por qué Esther fingió no saber y la niña responde que ella lo hizo en beneficio de ella. Esa noche, Kate y John discuten sobre Esther y su discusión se sale de control. Esther los escucha en la otra habitación y está contenta. Un día, la hermana Abigail llega a la casa. Habla con los padres sobre Esther pensando que podría haber algo mal en ella. Enumera algunas cosas que pudo haber hecho en el pasado, como lastimar a otros niños. La niña oye todo y va a buscar a Max, diciéndole que necesita ayudarla para que la malvada dama no se la lleve. Kate piensa que Abigail podría estar en algo, pero John cree que está exagerando. Kate sugiere que la lleven a un terapeuta y él acepta. Mientras tanto, Esther le dice a Max que encuentre las llaves de la casa del árbol, pero en cambio las usa para sacar un arma de la caja fuerte de John. Saca las balas del revólver y deja una dentro. Ella apunta a Max, asustándola terriblemente. Cuando Abigail sale de la casa en su coche, Esther lleva a Max a un puente y le dice que la asustarán tanto que nunca querrá volver. Cuando el auto se acerca, empuja a Max hacia la calle y Abigail casi golpea a la niña, se arremolina y choca el auto. Abigail encuentra a Max llorando cuando Esther la golpea con un martillo. Ella le dice a Max que la ayude a sacar a Abigail del camino. La hacen rodar hacia abajo, pero todavía está viva, por lo que Esther la remata con el martillo. Las dos van a la casa del árbol, donde Esther le oculta la ropa ensangrentada y el martillo. Ella le dice a Max que también la enviarán a la cárcel solo por ayudarla. Luego le dice que la ama. Daniel las ve bajar de la casa del árbol, pero Esther también lo ve a él. Esa noche, ella entra a su habitación con un bisturí, amenazándolo con que no diga nada. El niño se hace pis. John y Kate llevan a Esther a ver a Browning, quien les habla mientras espera afuera. El terapeuta dice que la niña no tiene nada de malo, pero que Kate es, de hecho, el problema. Cree que Kate se siente inadecuada como madre y se está desquitando con Esther. John está de acuerdo con su razonamiento. Cuando regresan a casa, Kate recibe una llamada del orfanato y le dicen que la hermana Abigail no ha regresado desde el día anterior. La policía la busca y encuentra su cuerpo donde la dejó Esther. Se ve a un oficial de policía hablando con Kate y John, diciendo que no tienen sospechosos. Esther está en su habitación encendiendo y apagando la luz de su acuario, mostrando un cuadro espantoso que ha hecho de la casa y la familia. Kate busca en línea información sobre niños perturbados y muestra sus hallazgos a John. Él no está de acuerdo con ella de nuevo y ella le dice que ya no verá al Dr. Browning. Kate está preocupada por quién es Esther y dice que se pondrá en contacto con el orfanato en Rusia, de dónde vino. Cuando hace la llamada, se entera de que no hay registros de ella antes de su llegada a Estados Unidos. Al día siguiente, John va a despertar a Esther para llevarla al dentista, pero como ella no quiere ir, él promete reprogramarla. Pasan el día pintando juntos y Esther le dice que cree que a Kate no le gusta. Mientras tanto, Kate lleva a los otros niños a la escuela y les pregunta por ella. Mienten, diciendo que ella nunca ha hecho nada malo. Esa noche, Esther entra a la cocina y le dice a Kate que tiene un regalo para ella. Le da un ramo de rosas recogidas del lugar donde estaban esparcidas las cenizas de la hija de Kate. Kate se enoja y la agarra, pero John le dice que fue su culpa. Esa misma noche, Esther va al garaje y se rompe el brazo. De vuelta en la cama, llama a John, le dice que le duele el brazo y cuando lo revisa, ve que está roto. Vuelven del médico y él la está metiendo en su cama. Cuando Kate entra, en la confronta, pero Kate dice que no la agarró tan fuerte. Más tarde, va a una licorería y compra dos botellas de vino. Se emborracha un poco, pero tira el resto de la botella de vino abierta por el desagüe. Kate lleva a los niños a la escuela a la mañana siguiente. Daniel sale del auto y su bolso se rompe, así que cuando Kate va a ayudarlo, Esther pone el auto en marcha con Max todavía allí. Kate corre tras el coche, hasta que finalmente la nieve lo detiene. Esa noche, el Dr. Browning está en su casa y Kate jura que ha aparcado el coche y que Max está cubriendo a Esther. John le muestra la segunda botella de vino que encontró Esther. El terapeuta le dice que reservó un lugar para ella en un centro de rehabilitación, pero Kate les cuenta su lado de la historia del vino. No le creen sobre el vino y sobre el accidente. John piensa que está siendo manipuladora y le da una semana para ir a rehabilitación o se irá y se llevará a los niños. Mientras tanto, Esther le dice a Max que le disparará a su madre si habla de ella. Más tarde, Daniel entra en la habitación de Max y ella le cuenta sobre Abigail y la casa del árbol. Dice que obtendrá las cosas de la casa del árbol, pero Esther lo escucha. Kate se levanta durante la noche y se cuela en la habitación de Max. De repente, Esther enciende la luz. Van y vienen, pero Esther le muestra el diario que había estado llevando para leerlo. Ella la antagoniza, pero Kate no se deja engañar. Al día siguiente, Kate vuelve a llamar al orfanato y, cuando no averigua nada, va a buscar la biblia de Esther. Lo encuentra escondido en un peluche y encuentra fotos de hombres adentro. Ve las palabras a Arne Institute e inmediatamente busca lo que significan en línea. Ella llama al número que encuentra y le dicen que el instituto es realmente un hospital mental y no un orfanato. Mientras tanto, Daniel se escapa de la casa para recoger las cosas de la casa del árbol. Esther lo sigue hasta allí y comienza a echar combustible sobre la evidencia, luego la enciende y continúa echando combustible sobre Daniel. Ella lo encierra dentro de la casa del árbol en llamas. Él llama a su madre, pero ella está demasiado ocupada investigando a Esther. Daniel se sube al tejado y pide ayuda a gritos. Cae sobre una viga de madera, pero resbala y cae al suelo, mientras Esther lo mira. De repente, Kate ve el fuego, mientras Esther se acerca a Daniel para matarlo con una piedra. Max la aparta y Kate llega antes de que pueda hacer nada más. Daniel está vivo. Están todos en el hospital cuando llega el médico y les informa que tiene una lesión grave en el cuello y que tal vez no recuerde lo que pasó. Kate le cuenta a John lo que descubrió sobre Esther, pero él todavía no está convencido. Mientras discuten, Esther va a la habitación de Daniel. Max sabe lo que está pasando y va tras ella. Esther comienza a asfixiar a Daniel con su almohada, mientras Max va a buscar a sus padres. La alarma en la habitación de Daniel suena y los médicos lo reaniman. Kate se enfrenta a Esther y la abofetea. Los del hospital la agarran y la cedan. Ella pierde una llamada telefónica importante. Más tarde, Kate se despierta e inmediatamente pregunta por Daniel. Le ruega a John que no deje que Esther se acerque a Max, ya que pasa la noche en el hospital. Esa noche, Max se quita el audífono y su papá la ropa. Esther entra y agarra su audífono cuando le da las buenas noches. John baja a la sala y se borracha. Esther baja las escaleras, vestida como una adulta y se sienta junto a John, que no entiende lo que está pasando. Esther comienza a besarlo, pero él retrocede. Él explica que no la ama de la forma en que él y Kate se aman. John le dice que vaya a su habitación, pero ella le dice que no le hable como si fuera una niña. Dice que mañana llamará al orfanato por ella. Esther va a su habitación y llora. Mientras tanto, Kate recibe una llamada de un médico del Instituto Saharne. Reconoce a Esther y le dice que saque a su familia de la casa y luego llame a la policía. Él le dice que Esther no es una niña pequeña, pero que tiene algún tipo de trastorno hormonal que solo la hace parecer una niña. De hecho, es una mujer adulta. Esther fue una de las pacientes más violentas del hospital y cuando luchó contra sus ataduras, le dejaron cicatrices en las manos y el cuello. El médico le dice a Kate que ha matado al menos a siete personas. Kate se apresura a llegar a casa, confundida sobre cómo podría engañarlos. De vuelta en la casa, Esther destroza su habitación y se quita todo el maquillaje que ella solía esconder el hecho de que no es una niña. John va a ver cómo está y encuentra sus pinturas por toda la pared. Kate lo llama mientras conduce a casa, pero se corta la luz en la casa antes de que pueda contestar. Ella llama a la policía. John encuentra una luz y mira a través de la casa cuando Esther lo apuñala. Está incapacitado, pero vivo, así que ella lo sigue apuñalando hasta que lo mata. Max la ve y ella va tras ella a continuación. Kate conduce tan rápido hacia la casa que choca contra ella e inmediatamente sube las escaleras. Encuentra a John, luego se da cuenta de que Max está en problemas y trata de encontrarla. Busca en su habitación, pero al no encontrarla entra al baño. De repente, Esther le dispara. Kate se esconde en su dormitorio, pero afortunadamente Esther no la encuentra allí, porque se esconde fuera de la ventana. Max se esconde en el jardín y Esther viene a buscarla allí, mientras Kate la ve desde el techo de cristal. Esther vuelve a disparar tras ella, luego encuentra a Max y también dispara. Max escapa cuando Kate rompe el techo de cristal y cae encima de Esther. Un momento después, Max despierta a Kate. Ella toma el arma y la levanta, dejando a Esther atrás. Ella camina hacia el bosque. La policía llega y entra a la casa, pero Esther no está. De repente, ella corre detrás de Kate y Max con un cuchillo. Los dos caen en el lago congelado y luchan, con Esther persiguiendo implacablemente a Kate. Max toma el arma y dispara, rompiendo el hielo. Ambos caen dentro y luchan, hasta que Kate incapacita a Esther. Mientras se arrastra fuera, Esther la agarra de nuevo, rogándole que no la deje morir, pero Kate la patea de regreso al lago. Asegúrate de estar suscrito, activar las notificaciones para ver más vídeos como este, no olvides comentar qué te pareció y cuáles son sus películas recomendadas. Así que nos vemos hasta la próxima.